Tres. Dos de los medios más visitados en sus páginas web son El Tiempo y CMI. Ambos anuncian reformas. Por una parte, la versión digital del Tiempo lanza su nuevo diseño este viernes. Sus realizadores aseguran que es una propuesta con mejor impacto visual, mejor contenido en video y fotografía. La nueva cara del diario digital líder en Colombia viene acompañada de historias más emocionales, más denuncias de la unidad investigativa, más crónicas, más interacción con los lectores y una alta dosis de innovación. Por su parte, la web de CMI refuerza su servicio mediante la divulgación de videos en la mayoría de sus noticias. En cuanto a su diagramación, será mucho más funcional la presentación de sus imágenes. El Tiempo.com anuncia que inicia este viernes, casi simultáneamente con el reforzamiento visual de CMI.com.mx.